El Aparta Suites 112 se encuentra en Bogotá, a un kilómetro del Centro Comercial Unicentro, y ofrece un parque infantil y conexión wifi gratuita en todo el recinto. Algunos alojamientos disponen de zona de estar y diagonal o de comedor. También hay una cocina con microondas, horno y nevera. Se proporciona ropa de cama y el establecimiento cuenta con aparcamiento privado gratuito. El Aparta Suites 112 está a 3,2 kilómetros de la calle Peatonal Zonate y a 11 kilómetros del Aeropuerto Internacional El Dorado, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.